Gracias por continuar con nosotros. En el norte de la capital de Colombia está Giovanna Luchini y nos entrega información de cuáles son los tapabocas que evitan la propagación del COVID-19. Además, nuevamente recomendaciones porque hay gente que en este momento de la pandemia siguen usando mal el tapabocas. Giovanna Luchini, adelante. ¿Qué es lo importante? Hola, muy buenos días. Primero, antes de hablar de la efectividad, es importante conocer las diferencias que encontramos de los diferentes tapabocas respiradores que hay en el mercado. Entonces, es súper importante reconocer, existen mascarillas quirúrgicas como estas, vienen fabricadas con tres capas y especialmente las utilizan las personas que están en contacto con personas que pueden estar posiblemente contagiadas, pero más en las áreas de apoyo, como las personas en las EPS, en la parte de la medicina y los protegen contra los virus y las bacterias. Pero realmente su eficiencia de filtración es mínima. O hay personas que utilizan tapabocas como estos que realmente solo protegen a los demás de la exhalación de mi saliva. Realmente no están disminuyendo el posible contagio o llegar a atrapar esa partícula de la saliva que es donde se transmite el COVID-19. También existen ya respiradores o tapabocas como estos que son lavables pero realmente no traen ninguna capa filtrante. Es importante tener muy presente que debemos utilizar respiradores que vengan certificados porque de esta manera garantizan una eficiencia casi del 94% y llegan a atrapar las partículas hasta de 0.6 micrones. ¿Qué quiere decir eso? El tamaño de la partícula de la saliva es de 5 micrones. Entonces partículas más pequeñitas como los virus, como las bacterias o como el material particulado, cuando usamos un respirador certificado puede ser un KN95, un FFP2 o un N95. Estamos garantizando que realmente nos estamos protegiendo contra esa exposición a esos virus o a ese material particulado que hay en el ambiente. Perfecto, muchísimas gracias. Importante las recomendaciones que nos acaban de entregar. Aprender a reconocer ese tipo de tapabocas que normalmente estamos usando para protegernos y proteger, por supuesto, a los demás del COVID-19. Importante seguir las recomendaciones. Nosotros nos vemos más adelante en City Noticias de Mediodía. Joana, muchas gracias por su información y por supuesto...